¡Hey que tal y sean todos! Bienvenidos a un nuevo video de Sanacicel Gente, hoy tenemos la segunda review de los jugadores que han salido del foot verde Y hoy tenemos a este señor, a Moses Simon Un jugador bastante veloz, bastante ágil, super bueno, con 5 estrellas de pie débil Una carta que me llamó muchísimo la atención y que por cierto está super barata, encuentro yo Me costó 73.500 monedas, yo creo que va a seguir bajando actualmente Pero hay que aprovechar esta carta, está super barata, creo que te funciona hasta de revulsivo Así que chicos, vamos a hacer una review el día de hoy Así que vamos a comenzar de inmediato, aquí está entonces Moses Simon Mide 1.68 m, tiene un nivel de esfuerzo de ataque y defensa de medio y medio respectivamente Es un jugador derecho, tiene 4 estrellas de skills y 5 estrellas de pie débil En cuanto a sus estadísticas, tiene 95 de ritmo, 82 de tiro, 78 de pase, 90 de regate, 42 de defensa Y finalmente 73 de físico Chicos, yo a esta carta le estoy poniendo como estilo de química puntería o dead eye en inglés Que es este aquí el ojito Que me aumenta considerablemente el tiro y el pase Entonces creo que es el estilo de química ideal para este jugador También se le puede ocupar marksman, que es tirador si no me equivoco Sin embargo, quiero aumentarle la estadística del tiro bastante Porque creo que es una estadística que necesita aumentar Y también necesito aumentar el tema del pase corto Que por cierto era de 78 como base Y en esta ocasión quedaría casi en 93 si no me fallan los cálculos Así que creo que está buenísimo eso Tiene un salto bastante bueno también este jugador A pesar de eso sí, es un jugador bastante bajo de estatura Mide 1.68 m Entonces no sé si vaya a influir tanto el salto Pero se agradece bastante Porque ahí con el tema de la altura Podríamos alcanzar algunos balones Otro punto que me encantó de esta carta Es el 99 de agilidad Y el 99 de balance Está buenísimo eso chicos Creo que al regate no hay que subirle tanto las estadísticas El tema de las reacciones me preocupa un poco Quiero con 75 De sentirlo extraño el jugador Probablemente tenga que meterle marksman A esta carta Pero vamos a intentarlo de esta forma A ver si funciona aún así Y bueno el tema del ritmo No hay para qué aumentarle Creo que ya es suficiente el ritmo que tiene 95 de sprint 96 de aceleración Me parece buenísimo Así que bueno Estoy muy asoso de ocupar esta carta Vamos a ver los rasgos del jugador Y solamente tiene uno El regateador veloz Buena Buena estadística Así que bueno chicos Voy a jugar unos partidos de FUT Champions Con esta plantilla No sé si sea también la mejor plantilla del mundo Para jugar FUT Champions Pero bueno Hay que intentarlo Y quiero debutar a este jugadorazo Con todo en este partido oficial Así que chicos Acompáñenme a ver esto Así que vamos al partidazo Vale chicos Acá está entonces el partido Vamos a darle un balonazo de inmediato A Simón Ahí está chicos Quiero ver primero Cómo es su movilidad Uy Sí está bastante bien Me gustó Así que sigamos A ver qué puede hacer En los próximos minutos Y ahí está chicos Debutando en su primer partido Con un gol Ahí está gente Buen gol Apretó pausa al rival Siento que me logré Demarcar de una muy buena manera Lo estoy ocupando como MSO En este momento Y creo que me ha funcionado Bastante bien Lo voy a estar moviendo También permanentemente Como a las bandas Para ver su rapidez Y también ver El tema del regate Vale chicos Ahí está Otro gol de De Simón Buen gol Para gastar a Simón nuevamente Oye Cómo se pasó ahí a Kai Walker Se lo pasó súper bien Vamos a mover un poquito para acá A ver si sale este gol Ojo ahí Oye Qué golazo gente Qué golazo Ahí está chicos Menuda jugada Se mandó ahí Simón Es que las corrió todas Entregó buenos pases Regateó Excelente Buenísimo gol Chicos Buen largo Ahí está Simón nuevamente Vamos a hacer una pared A ver Por acá Así Uy De nuevo Estuvo muy cerca Eso Uy Casi Oye Simón Tiene vuelto loco A Kyle Walker Oye Es demasiado rápido Es rapidísimo Aunque es pequeño También se nota más rápido De lo que es Oye Se los pasa Se los pasó Todo el rato Es que en ningún momento O creo que en muy pocas oportunidades Kyle Walker Logró Quita los balones Que es demasiado ágil Es muy rápido Tiene muy buena técnica Con el balón Buen pase ahí Para Simón nuevamente A ver Si podemos entrar al área Así de una Está complicado igual Voy a dar el pase ahí Y Y Oh Eso era Que marque Varane Tiene un alcance Súper amplio Para quitar balones Vale chicos Vamos a dar entonces Nuestras conclusiones Finales De Moses Simón La verdad Que es una muy buena carta Es un jugador rápido Es un jugador regateador Esas son las dos características Fundamentales de esta carta Porque en otros aspectos No es muy bueno Por ejemplo En los tiros Es ahí nomás No es la gran cosa Y en los pases Creo que es el punto Más bajo Y es por ello Que yo le pongo Dead Eye Para aumentarle un poco Estas estadísticas Por ejemplo Con Dead Eye Me quedaría Los pases cortos En 93 Y ahí me quedaría Bastante decente Porque este juego Se trata mucho De entregar los balones Con la X O con el botón A En la Xbox Así que creo que Es súper fundamental Que puedan dar pases De manera satisfactoria Entonces Es lo mejor Que puede haber aquí Y además de eso El shooting El tiro Me aumentaría Un montonazo Por ejemplo En los finishing Los remates Me quedaría en 93 El posicionamiento En 94 La fuerza de tiro En 99 Entonces creo que Es el mejor Estilo de química Pero hay otras personas Que le aumentan El físico también Pero no aumentan El pase En este caso Que harían con 78 De pase Y cuento que de verdad Es muy bajo eso Entonces prefiero Mil veces A aumentarle El tiro Y el pase Para tener unas Buenas estadísticas Siento yo Que la agilidad De por si Ya es muy buena Porque tiene 99 Entonces para que Vamos a aumentarle más Creo que ese es El mejor estilo de química Para este jugador Así que bueno Ocúpenlo con ese Aunque igual Lo pueden intentar Con Con tirador Porque Bueno Se aumentaría un poco La fuerza también En el jugador Y si quieres tener Un poco más de regate Pues bien Pero yo No lo encontré necesario Porque me regateó Excelente Ahí vieron ustedes Como dejé vuelto El loco A ese Kai Walker Muy pocas veces Me logró quitar el balón Y creo que fue Solamente una vez Así que bueno Yo creo que es una buena carta Tiene 99 De salto También Es un jugador Bastante bajo En cuanto a estatura Eso nos va a ayudar También bastante A poder llegar A algún juego Aero En caso de que Nos rebote El balón Y todo eso Entonces Pueden ocurrir En ese tipo de escenarios Que siempre son importantes Tenerlos también en cuenta Además Está a 70.500 monedas Yo creo que va a seguir Bajando esta carta Pero Está bastante buena Creo que Una carta súper decente Está buenísima Recomiendo que Que la ocupen Porque está bastante entretenido Tiene buen regate Es súper ágil Es rápido Tiene buen tiro Si es que le pones Este estilo de química Así que creo que es suficiente Es una carta bastante buena Así que bueno Yo le pongo 9 de 10 Me gustó bastante la carta Eh Siento que Podríamos aumentar Algunas cosillas extras Pero Creo que es una carta Bastante decente Por el precio Siento que te va a cumplir Con todos los requerimientos Que tú necesites Así que chicos Yo le pongo 9 de 10 Está bastante buena la carta La recomiendo por montones Así que chicos Eh Muchas gracias a todos Los que llegaron por acá En el video Eh Si pudieran suscribirse al canal Se los agradecería Un montonazo Si pudieran darle like También al video Y si quieren comentar Abajo también Por supuesto Son bienvenidos Si quieren recibir algún saludo En el próximo video Dejenme abajo también En los comentarios Y yo los voy a estar saludando Para el próximo video Sin ningún problema Papus Así que chicos Muchas gracias a todos Si nos vemos Y nos podemos ir a Aller Tudududududududududududududududud trou ¡Suscríbete!